El mes Brasil ha llegado a Laplace y venimos a contarles un poco sobre los cupos que tenemos a ofrecer para Natal con importantes descuentos. Natal es una de las ciudades más importantes que tiene Brasil teniendo como principales atractivos sus dunas, playas, flora, fauna y gastronomía. Esta ciudad que tiene su origen en la fortaleza de los reyes que actualmente es uno de los puntos históricos más importantes para visitar nos ofrece también una vista bastante imponente donde se puede apreciar el mar y algunas de sus playas. Justamente se llama Fortaleza de los Reyes porque se construye el 6 de enero de 1598. A su vez Natal tiene para ofrecernos una de sus principales playas que es la zona de Ponta Negra donde nos encontramos con alojamientos desde lujosos hasta posadas más sencillas que son ideales tanto para las familias, grupos de amigos como para viajeros que buscan pasar sus vacaciones solos. En esta zona de Ponta Negra vamos a encontrar las principales restaurantes, playas, actividades para hacer, como también nos ofrecen una variedad de excursiones como por ejemplo los paseos en dunas donde también se puede hacer trekking, pueden pasear en dromedario y también hacer paseos en bui. Natal también es conocida como la ciudad del sol porque tiene 300 días de buen clima por eso es también importante tener en cuenta que se la puede visitar a lo largo de todo el año. Todos estos productos los pueden consultar en su agencia de viajes a través de la plaza operador mayoritaria. Constituyó el universo de belleza, explorado por la raza negra, por eso negro lutó, negro lutó, y acabó, y deja de ser consagrado. ¡Gracias!